Bueno y seguimos revisando informaciones relativas a las lluvias que se han producido durante los últimos días y es que producto de las constantes precipitaciones se han provocado deslizamientos de tierra convirtiéndose algunos en derrumbes en la vía principal que comunica el municipio Gaspar Hernández en la provincia de Espaillat, esto con el municipio de Río San Juan de la provincia María Trinidad Sánchez. Los organismos de socorro de esa demarcación recomiendan a los conductores que se desplazan por la vía hacerlo con mucha precaución para evitar así hechos lamentables al igual que en el municipio costero Gaspar Hernández